¡Adiós señores chingos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Qué emoción! Porque hace 7 horas justamente salió el nuevo video musical de BTS Me dormí como a las 3 y media de la mañana creo, no, como 3.40 Y entré a Spotify y vi que ya estaba el álbum completo Entonces dije, ¿saben qué? Me desconecto de todo A 7 horas de haberse lanzado este video musical ya se rebasan las 10 millones de reproducciones Y pues bueno, sin mucho vamos a ver este video musical También voy a reaccionar a todo el álbum en Spotify Entonces, ¡ay qué emoción! Primero vamos a ver el video Antes de empezar con el video del día de hoy Te quiero recordar que si tú eres fan de BTS y te gustan las noticias del grupo Tengo un canal especialmente de noticias de BTS Acá abajo en la caja de descripción Te voy a dejar el link para que vayas y te suscribas Se llama Dashirunrunrun Suscríbete porque tengo una sorpresa preparada en ese canal Para cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores ¿Vale? Ay, espérense, déjenme preparo mentalmente porque sé que me voy a emocionar mucho Lo bueno es que primero está el intro, vamos a subirle A ver, tampoco mucho porque pues ajá, vamos a ponerla en pantalla completa Y ahora sí, play A ver Be hit Ay, Dios mío Chama, ya va, ya va Ay Ok ATN aparece al principio Lo que vimos en el teaser, el chiflito Ese chiflito me recuerda a los, a los juegos del hambre Oh, ay O sea, mucho color de entrada Me encantó Ya la, la, la están dando total Ay, Jimin Jimin What? G-Hop Ah, se ve guapísimo Ah, y Rar Monster Wow Me va a dar algo Se ve guapísimo Ok, todo está pasando muy rápido Como en todos los videos de BTS What? Ok, sus coreografías como siempre están perrísimas Ay, Jimin se ve hermoso What? Deme más, quiero más, quiero... Wow Ok El Wow Ay, Suga Ah, se ve guapísimo también No mames Como dicen que está gordo Si está bien flaco este hombre The Monster Amo su cara de niño De ese niño No mames Su coreo está bien padre Ay, Jimin se ve guapísimo La voz de J-Hop le da un sonido muy cool Ese Na, 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 na Le da un sonido muy cool A ver, chicos Wow Está muy genial el video Está muy chido Es todo lo que esperaba Es muchísimo más de lo que esperaba O sea, tiene mucho color Hay mucha explosión de color Y creo que ese es el concepto del video Eh, todos los colores brillantes E empieza con colores brillantes Se ve como mucho contraste Y me agrada Ustedes saben que yo siempre les he dicho Que BTS se lleva un 10 En cuanto a la producción Y a la calidad de sus videos Porque siempre están muy bien trabajados Muy bien hechos Muy bien cuidados Los vistieron súper monos Están Se ven muy cute Todos Está Jimin, J-Hope, Rap Monster, Sugar Sugar se ve hermoso Mi Jimin con sus chinos y su rubio Genial Mi Rap Monster hermoso Con su cara de niño Y toda la ropa que le pusieron El atuendo Lo hace ver como rudo Pero también como que tierno Como que dices Ay, si te quiero tener en mi casa Como un muñequito La canción está muy buena Aunque tiene partes En las que siento Que se va un poco el ritmo Pero lo recobran Como en la parte del coro En este chico Donde hay mucho sonido Me encantó la canción Ahora Tengo aquí Love Yourself Here Ya en Spotify Vamos a empezar Desde el inicio Son 9 canciones Son el intro Que es Serendipity DNA, Best of Me Que es la que tienen Con The Chainmockers Bite Paper El speech de Billboard Music Awards M.I.C. Drop Go Go Y outro here Serendipity Ya lo escuchamos Porque es la de Jimin La que sacó con el adelanto DNA La acabamos de escuchar Pero la quiero escuchar sola La pura canción Esa parte me encanta De la canción Empieza súper bien Me encanta Ahí está la voz De Rap Monster Suena totalmente a BTS A lo que el grupo hace Vamos con Best La que tienen con Chainmockers Que es Best of Me Ok Me está gustando Ahí están los sonidos De Chainmockers Ok Tiene buen beat Me gusta Está tranquila No es No es el boom Que yo esperaba No es Son como Wow Simple Ok Esta ya me atrapó Desde ahí Me gusta Siento que todas las canciones Se parecen Mucho Como que las únicas Que no se parecen Es Serendipity Y DNA Pie Pieper Ok Es que los inicios Están bien hechos Ven Ajá Se parecen Esta se parece menos Hasta ahorita Pie Pieper Es de mis favoritas DNA Pie Pie Pieper Y Serendipity Son mis tres favoritas Hasta ahorita Mi favorito El Speech Porque es de Rap Monster Cambia totalmente El tono de voz De Rap Monster Cuando habla en inglés Y cuando habla en japonés En japonés Cuando habla en coreano Me encanta más Cuando habla en coreano Vamos con Am I See Drop Ok Me encantó Totalmente Me encantó La Me Mi favorita De todo el álbum Me encanta La Me La Me De verdad No saben cuánto La Me Chicos Esta genial Mi favorita En verdad Mi favorita De todo el álbum Ahora Coco Siento que esta como Muy hip hop Si me encanta Creo que ese que esta cantando Es J-Hop O es Rap Monster Me confunden También De mis favoritas Del álbum Amé ese sonido Amé ese sonido Lo amé Me encantó El final me encantó Esta es mi segunda canción Favorita del álbum Go Go A pesar de que esta como Muy tranquililla Vamos con la última Que es Outro Here Que es la que le da nombre Al álbum Me encantó eso Que parece que va a ser Como balada Y de repente no Ese es Ram Monster Obviamente Si me encanta También Las tres últimas canciones Del álbum Están geniales Y son mis favoritas Primera El álbum Está muy variado Tiene varios ritmos musicales No es como que uno solo La colaboración con The Chainsmokers La verdad Me quedó a deber mucho La siento muy plana También la tercera canción En general El álbum Me gustó No todas las canciones Fueron de mi agrado Las tres últimas Y las dos primeras Son mis favoritas A ver Les digo cuáles son mis favoritas El intro Serían DPT DNA M.I.C.Drop Go Go Y otro Here Son mis favoritas Y no quiero que piensen Que le estoy tirando shit A BTS Ni nada Simplemente es mi opinión Del álbum No porque a mí no me gusten Esas canciones O porque yo opino Que están como muy planas O porque no cumplieron Con mis expectativas Quiere decir que estén mal hechas O quiere decir Que estén feas No Al contrario Creo que Todo el trabajo De un artista Se agradece Las voy a escuchar Obviamente Pero no son mis favoritas Así como De otros grupos Que me gustan Tengo mis canciones favoritas Y tengo canciones Que no me gustan E incluso ustedes Lo han visto Yo de Girls Generation He dicho que hay álbumes Que no debieron De haber salido Siempre se los digo Siempre trato de ser Lo más objetivo No me voy de un lado Ni de otro No porque sea como Super fan de BTS Me tiene que gustar todo Y no voy a decir que todo No Obviamente yo sé que Hay canciones Que no me van a gustar Por mero gusto personal No porque sean malas Entonces quiero que eso Quede muy claro Y que no se confundan Y que no empiecen A tirar arena acá abajo A decir cosas Cuando no ponen Atención a lo que digo Vale Personalmente A mi no me gustan Es todo Que hayan colaborado Con The Chainsmokers Dicen muchísimo del grupo Quiere decir que el grupo Está siendo muy importante A nivel mundial Quiere decir que el grupo Se está empezando A relacionar con Artistas internacionales Y van a llevar su música Más allá de lo que Están haciendo ahorita No quiero decir Que vayan a lanzar Album inglés Ni nada de esto Sino que simplemente Va a haber Más trascendencia Y se va a prestar Mucho más atención Como van las reproducciones Del video musical Vamos a actualizar Es tendencia número uno Aguas Ay Espérense Stop Es tendencia número uno A nivel mundial Dentro de YouTube Ha sumado 10 Ay ya va para las 11 millones de reproducciones Guau No mamen O sea En menos de 12 horas Esto tiene Haciendo mucho 7 horas y media Hubo 8 que salió BTS tiene ya mucho poder Dentro de la industria musical No solo de Corea Ya no Aquí ya no estamos hablando Del K-Pop Nada más Ni estamos hablando De la música coreana Ni de la ola Hali No Aquí ya estamos hablando En general De su peso Dentro de la industria musical Obviamente Corea del Sur Y el K-Pop Es su mercado principal Sus fans son Coreanos Sus fans Somos fans Del K-Pop Entonces Hacia nosotros Va dirigida la música Pero también Tienen ya Un alcance mundial Me agrado el álbum Me gustó Está muy bien hecho El video musical Ni hablar Me encantó Mucho color Saben ustedes Que por mi problema De vista A mi Los colores fuertes Y contrastes Me llaman mucho la atención Yo siento que Para que un video musical Me guste mucho O tiene que tener Mucho color O tiene que tener Mucho filtro Que vaya muy adecuado A la música Saben como No sé Como el de Jonah Que apenas salió Pues nada Eso es lo que opino Sobre el álbum Y esa es mi reacción Al video musical Espero les haya gustado Acá abajo ustedes Déjenme su opinión Les quiero decir algo Si este video Llega a las 10 mil Reproducciones Y tenemos 7 mil likes Y mi canal De noticias de BTS Que es Dash Y Run 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 Llega a los 10 mil Suscriptores Les voy a estar Sorteando el nuevo Álbum de BTS Para que ustedes Pues ajá Se lo puedan llevar Entonces vayanse A suscribir a ese canal Si les gustan Las noticias de BTS Cuando nosotros Llejemos a esas cantidades Les voy a estar avisando La dinámica Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Se pueden suscribir A este canal Picándole al botoncito De acá abajo Que dice suscribirse Al lado hay una campanita Para que activen Las notificaciones Y así YouTube Les avise Cada que yo suba Un nuevo video No se olviden No se olviden de irme A seguir en todas Mis redes sociales Aquí abajo En la caja de descripción Les voy a dejar Los links Esténse al pendiente De los próximos videos Porque ya Wow Van a estar geniales Les van a encantar No olviden ir a mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Para que vayan Y chequen los videos Que estoy subiendo ahí Estoy subiendo la serie De videos que graba En Guadalajara Y pues nada Bye bye Chau